¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien, ya que el día de hoy les traigo un vídeo que me han pedido bastante y es la parte 2 de un vídeo que subí hace mucho tiempo, pero mejor tarde que nunca, ¿no? En el vídeo de hoy les traigo texturas que optimizarán tu Minecraft Bedrock y por cierto fueron testeadas minuciosamente por aplicaciones que miden al rendimiento. En resumidas cuentas, estas texturas te ayudarán bastante y también las probé móvil por si se lo preguntaban. Así que bueno, recuerden que soy Raikboss, aunque el canal se llame Excel Kronos y sin nada más que decir, comencemos con el vídeo. Como primera textura les traigo Amazing Pack, la cual como pueden ver hace que la mayoría de los bloques se vean mucho más smooth, se ven más plasticosos pero se ven muy bien al mismo tiempo, no cambia mucho el gameplay ya que hay algunos bloques que no cambian, al igual que el agua, se mantiene igual, me gustó el detalle de las piedras ya que son azules y hace que la textura resalte, el nether es casi igual aunque la netherrack en lo personal se ve mucho mejor y por último les muestro el end que la verdad no cambia nada, lo único que cambia es la dragona que se ve un poco más pixelada, pero sirve bastante si tienes un dispositivo no muy malo, así que para comenzar el top está bastante bien. Esta textura 16x16 así que te va a optimizar bastante. Como segunda textura tenemos a Better World, que como podemos ver nos brinda una mejor optimización ya que cambia más cosas que producen lag, pero igual sigue siendo un estilo muy similar al de Minecraft por defecto por si no quieres cambiar tu juego drásticamente. Las hojas de los abedules son amarillas, el paso está optimizado, los animales también cambian un poco pero se siguen viendo bastante bien, las aldeas tienen un ligero cambio pero se mantienen casi igual, el nether como podemos ver no tiene cambios y el end tampoco, la verdad es que lo único que cambia es la bedrock y el portal y los ojos de ender que pasan a ser violetas. Te recomiendo esta textura si tu dispositivo no es muy malo. Por cierto, si no sabes cómo saltar la publicidad en la descripción hay un link con un pequeño tutorial. Continuamos con Chocolate Bears o como se pronuncia, que la verdad el estilo de esta textura me gustó bastante ya que todo se ve más suavizado, te va a optimizar bastante ya que en esta ocasión si cambia todas las texturas. Las hojas se ven bastante bien al igual que el pasto, el agua que tiene se ve bastante bien y tiene un efecto más transparente, también cambia a los aldeanos que en lo personal no me gustaron pero bueno, hace ver diferente las aldeas, los animales también se ven más plasticosos pero también se ven más tiernos por así decirlo. Las cuevas se ven bastante bien y el nether se ve bastante sombrío, la verdad me gustó mucho y además el fuego se ve bastante bien y por último el end que la verdad se ve bien solo que se ve un toque más plasticoso al igual que la dragona. Ahora vamos con Minecraft Live que como podemos ver tan solo entrando al mundo nos damos cuenta que es una textura muy buena. Las cuevas se ven un poco más sombrías de lo normal, el cielo me encantó y las hojas de los árboles están muy bien optimizadas. Cambia todo el juego y lo hace ver mucho mejor, las aldeas se ven muy bien a mi parecer ya que con ese fondo parece que estamos en un eterno atardecer, lo único que no me gustó de la textura fue los bloques de arena ya que parecen que son bloques de oro o algo así y por parte del nether se ve igual, literalmente solo cambia la netherrack y parece terracota. Y por último el end que también es igual pero con un tono más violeta, la verdad te recomiendo bastante esta textura. Bueno vamos a continuar fuerte con esta textura que ya va optimizando más ya que es 8x8 pero se ve bastante bien, las texturas son bastante simples pero créame que vale mucho la pena, eso sí, no me gustó mucho como se ve en el bioma de terracota pero bueno el bioma de hielo sí se ve bastante bien, me recuerda a esos juegos antiguos y está bueno. Las aldeas se ven bien pero los aldeanos no cambian, en cuanto al nether la verdad es que está bastante bien, no se ve tan mal para hacer una textura de baja resolución y en cuanto al end la verdad es que es bastante bueno, creo que es de lo mejorcito de la textura aunque la vedro que es rara. Continuamos con una textura 8x8 que la verdad está bastante buena, me sorprendió bastante empezando por los árboles de abedul que se ven bastante bien, la textura del pasto la verdad es que se ve demasiado bien a mi parecer, por lo menos en el bioma de hielo no vi un cambio muy notorio o por lo menos eso fue lo que noté, las estructuras y las aldeas me gustan demasiado como se ven, en cuanto a las cuevas la verdad es que no tiene nada que envidiar a otras texturas, se ven sombrías y bastante suaves a la misma vez, no sé cómo explicarlo, en cuanto al nether la verdad es que no me gustó mucho ya que la textura de la netherrack se parece a la textura de arcilla y en cuanto al nether la verdad es que es igual excepto que la vedro se ve más oscura. Como siguiente textura tenemos esta que como su nombre lo dice son texturas muy feas pero que te ayudará mucho con el rendimiento, la verdad es que no sé si es 16x16 o 8x8 pero sí sé que te va a ayudar bastante, la textura de las hojas es feísima pero bueno, no interesa si nos ayuda a mejorar el rendimiento, las cuevas están bien aunque no cambia los bloques de la nueva versión y por alguna razón tampoco cambia los bloques de diorita pero bueno, el nether la verdad es que está pasable, no me disgusta ya que el nether por de por sí ya viene muy bien optimizado y por último el lend que la verdad la obsidiana me gustó bastante y la verdad es que el lend se ve bastante bien, te la recomiendo bastante. Ahora vamos con una textura que sí o sí te tiene que optimizar aunque eso sí no se ve muy bien que digamos pero por unos cuantos fps más creo que vale la pena, siendo sincero se ve bien, lo único malo de la textura siento que es el pasto ya que se ve demasiado mal pero bueno, la verdad el resto de cosas siento que vale mucho la pena, los colores son buenos y no sé qué más quieres que te diga, todo se ve de un color sólido, la verdad te la recomiendo si tu dispositivo de plano es muy malo, además en el nether cambia la mayoría de bloques pero eso sí el nether está bien optimizado así que por esa parte está bien y en el nether si lo cambia todo, excepto la dragona, así que bueno te la recomiendo bastante si tu dispositivo es muy malo. Ok gente eso sería todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, la verdad es que me tardé demasiado en subir este video y espero me disculpen ya que en esta ocasión solo les traje 8 texturas pero la verdad es que no quería repetir las texturas del video anterior, pero bueno ya voy a volver a estar muy activo en el canal así que esperen bastante contenido de mi parte y por cierto después de que se suba este video voy a estar en directo en twitch así que si quieren ir a charlar pues los espero, recuerden comentar, dar un like y eso sería todo por el video de hoy, gracias por ver y bye.